Hola amigas y amigos, hoy en lo más vendido tenemos la pulsera de actividad física Fitbit Charge 2. La Fitbit Charge 2 es una pulsera de actividad física y ritmo cardíaco unisex que permite monitorizar todo el día el ejercicio físico y mucho más. Fitbit Charge 2 monitoriza de forma continua el ritmo cardíaco sin molestas tiras para el pecho. Monitoriza tu actividad diaria, calorías quemadas, pasos dados, plantas subidas, distancia recorrida y minutos de actividad. Dispone de una pantalla OLED de gran tamaño. Tiene notificaciones de llamadas de teléfono, mensajes y calendario. La Fitbit Charge 2 dispone de formatos de reloj personalizables y pulseras intercambiables. Tiene monitor multideporte y GPS conectado. La Fitbit Charge 2 cuenta con sesiones de respiración guiada y monitorización automática del sueño. La pulsera Fitbit Charge 2 dispone de avisos para moverte y batería de larga duración. Se sincroniza automáticamente de forma inalámbrica. Ahora vamos con las opiniones de los compradores de la Fitbit Charge 2 en Amazon. Estoy encantada. Genial, estoy muy feliz. Fácil para sincronizar con el teléfono móvil, configurar y actualizar. Lo he comprobado en el gimnasio, en la clase Body Combat y el medidor del ritmo cardíaco me parecía bastante correcto sin picos locos. Otra opinión. Pulsera de actividad Fitbit Charge 2. Pongo la valoración de 5 porque cumple con todas las expectativas que esperaba del producto. Me gusta todo, aunque creo que la correa que trae de serie que es de plástico tendría que ser de otro material dada la calidad del producto. La recomiendo a todas las personas que estén interesadas en controlar sus ejercicios y además quieran tener motivaciones cumpliendo los retos que te puedes marcar. Un comentario más. Me encanta la Fitbit Charge 2. La compré tras mucho tiempo de comparativas. Estoy encantada porque tiene un montón de funciones. Ha superado mis expectativas. La única pega es que con los iOS no se pueden visualizar en pantalla los mensajes de WhatsApp. Sería una mejora que recomendaría que hicieran en alguna actualización. Como puedes observar estamos ante una pulsera para actividad física de primer nivel. En Amazon ha obtenido una valoración de 4,2 sobre 5 con 78 opiniones lo que supone una nota fantástica propia de los mejores productos. Si te interesa la Fitbit Charge 2 te recomiendo comprarla en Amazon por dos razones fundamentales. Una es que tienen unos precios muy buenos y la segunda es que si no estás satisfecho con tu compra te devuelven el dinero. Por eso son los números 1 en comercio electrónico. Si quieres saber el precio actual de la Fitbit Charge 2 haz clic en el enlace que está en la descripción del vídeo. Hasta el próximo vídeo.